bueno muchachos como estamos andamos y andamos grabando el reto el reto retro para el canal de itán aquí vamos a ver qué tiempo vamos a ver esta autopista en directo racing y vamos a ver qué podemos hacer practicado un poquito vamos a practicar vamos a ver qué podemos hacer el juego la verdad muy divertido esperemos que este juego lo pongan en en la en el sistema online de nintendo switch estaría muy chido que más juegos de ver salieran claro que sí yo creo que el personaje es más lento pero me gusta porque es más digamos más manejable y y y y y y y y y bueno vamos a ver que que tiempo hice esta vez hice 2.22 y lo mas que he hecho es 1.13 bueno ese es el reto muchachos ya del mejor me despido y vamos a poner esto para seguir con los retos tan buenos que pone Ethan Tech Geek síganos en nuestras redes sociales en Youtube y nos estamos viendo muchachos cuídense todos y hasta la próxima